Antes solíamos hacer una predicción sobre los alienígenas que podíamos tener en las próximas temporadas, pero la quinta temporada se adelantó tanto que ya los pudimos ver a todos. Así que en esta ocasión decidí presentarte a los alienígenas, pero en un top, del más débil al más fuerte. Obviamente desde mi punto de vista, si tú crees que un alienígena debería subir un puesto o bajar uno, por favor ponlo en los comentarios. Surge es el último alienígena en esta lista, siendo el alienígena más débil de la quinta temporada, siendo el alienígena más débil del reboot y siendo uno de los alienígenas más débiles de todo Ben 10. En su forma única es un alienígena inservible que simplemente puede volar. Lastimosamente es un alienígena que no se presta para nada más, pero mucho ojito. Este alienígena tiene una pequeña peculiaridad, lo que lo podría llevar a ser uno de los más poderosos. Al unirse a más seres de su misma especie, este provoca una retroalimentación, lo que lo lleva a aumentar sus capacidades técnicas y poder, como lo pudimos ver con el enemigo de esta película, el ser gigante. Mono Araña Mono Araña Uff, en serio, me duele, me quema, me lastima ver a este alienígena en este puesto. Siendo el primer alienígena de Ben 10.000 en ser mostrado en el reboot, Mono Araña se ganó el antepenúltimo puesto en esta lista. Lastimosamente nos dio una de las peores y más vergonzosas presentaciones de un alienígena, teniendo una interrupción en la mitad de su transformación. Pero no fue todo, en la batalla contra X del futuro, tuvo una de las peores presentaciones siendo humillado. Este conflicto es absurdo e innecesario. Una pena, en serio, ya que este era uno de mis alienígenas favoritos de la saga Alien Force. Acuático de Ben 10 El acuático de Ben 10 me sorprendió bastante. Siendo un alienígena, obviamente acuático, la velocidad y la rapidez con la que se manejó en batalla fue increíble. Teniendo la gran fuerza con la que se caracterizaba este alienígena, logró quitarle uno y el más importante de los Omnitrix a Alien X. Todo esto con el poder de sus garras. Un puesto que personalmente lo veo bastante merecido para el acuático de Wendies. Fuego original La llegada en el Ben de 10 años nos trajo al primer alienígena de toda la saga, Fuego. Quien en Alien Extinction hizo una presentación más que sobresaliente. Sus ataques en batalla fueron lo suficientemente poderosos como para hacer retroceder a un Celestial Sapien. Con la rapidez y habilidades de este alienígena, logró darle un pequeño respiro a los demás Ben mientras se encontraban en batalla. Buckshot Y sí, no me importa que le hayan cambiado el nombre en la versión latina, este alienígena siempre será Buckshot. El segundo alienígena que nos mostró Ben 10.000 fue lo suficientemente fuerte como para combatir a los Serg. No logrando hacerles un daño considerable, ya que estos alienígenas son casi indestructibles, pero sí logrando contenerlos. Durante la guerra contra los Serg, este alienígena casi se sacrifica por Kevin 11. Por suerte, sus poderes eléctricos lograron contener a los Serg. Goob Uno de los alienígenas que Ben pudo desbloquear en la película Ben 10 vs. del Universo. Un alienígena que lo conocemos perfectamente de la saga Alien Force. Por suerte para Goob la presentación que tuvo fue bastante agradable. Ya que en su primera presentación, literalmente fue un héroe, salvando a un acuático del vacío nulo. Sus poderes y habilidades lastimosamente las pudimos ver en un corto tiempo. Pero lo poco que realizó lo hizo merecedor a este puesto. Blox, el alienígena de la saga de Ben 10's Omniverse. El rendimiento de esta alienígena fue bastante productivo. Primero protegiendo a todos los Ben Tennyson de las rocas que había tirado el Celestial Zapping. Segundo siendo lo suficientemente rápido y poderoso como para contener a este alienígena por algunos segundos. Lo suficientes para quitarle un Omnitrix. Blox fue un alienígena que destacó en sus habilidades, defensa y resistencia. Amphibian Esta alienígena junto a Piedra se parecieron mucho en la película. Habiendo participado casi en las mismas situaciones con pequeñas desventajas. Amphibian sirvió más como apoyo para otros alienígenas salvándolos en ciertas ocasiones. Recibiendo ataques directos de un Celestial Zapping, esta alienígena salía bien parado de todo esto. O bueno, casi. Piedra Teniendo una de las mejores presentaciones en esta película, este alienígena sirvió de mucho. La rapidez y sus ataques fueron un elemento muy importante contra el Celestial Zapping. En batalla junto a Amphibian, este demostró un poco más de habilidad. Pienso que sus ataques son un poco más poderosos, haciéndolo acreedor a un puesto un poco más arriba al viejo Amphibian. Cuatro brazos Un alienígena de Ben 10.000 Momento, ¿es cuatro brazos? Estos alienígenas me encantaban. Con su madurez los alienígenas ganaban un nivel superior. Permitiéndoles ser más fuertes, más hábiles, más ágiles y más poderosos que sus versiones normales. Aunque esto parece que no pasa con todos los alienígenas como lo vimos con el ejemplo de Mundo Araña. Este cuatro brazos tuvo una pelea, diría que sencilla, contra Vapor Smile. Bueno, contra el Cloctopulos. Haciéndolo chatarra en un 2x3, este tetramán demostró lo que puede hacer con su extremada fuerza. Lastimosamente no tuvo más acción en esta película, por lo cual evaluando las habilidades vistas aquí, le queda bien el puesto número 5. Frío Casi en el podio se encuentra mi alienígena favorito. Y Dios, me hubiera encantado ponerlo un poco más arriba sabiendo de que tuvo dos peleas contra un Celestial Sapien. La primera inmovilizándolo con uno de sus ataques. Congelándolo y dejándolo sin opciones. Momentáneamente, ya que Alien X despertaría para hacerlo dormir un rato. En un segundo round, Frío demostraría de lo que está hecho, haciéndole frente a un Celestial Sapien. Maximizando su velocidad y coordinando sus ataques, para así buscar el momento perfecto para congelar a Alien X. Lastimosamente solo serviría por unos segundos, ya que el Celestial Sapien se despertaría y acabaría con Frío de una vez. Honoríficamente le entregaría el puesto número 1, ya que fue el único alienígena que pudo en un 1 vs 1 con un Celestial Sapien. Si estás de acuerdo con esto, por favor pégale una me gusteada al video en estos momentos. Y ya que estás ahí, pégale una suscribida al canal y activa la campana de notificaciones. Y seguime en Instagram que durante estos días estaré anunciando cuando se inicia el original vs Reboot segunda temporada. En el podio, ocupando el tercer lugar nos encontramos con Fuego. Un alienígena de Ben 10.000 y madre mía que alienígena. Este alienígena cuenta con una transformación bestial, junto al diseño original, o sea, épico diseño. De los mejores que he visto de los alienígenas de Ben 10.000. Y no solo eso, este alienígena llega y llega literalmente arrasando con todo. Ya que en su presentación llegó para destruir toda la flota alienígena de los Zerch. Destruyendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, 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 en serio, una bestialidad alienígena. Fuego ocupa el tercer lugar, un puesto muy merecido. Ocupando el segundo lugar tenemos un alienígena que se robó la vista de todos. En la película Ben 10 Versos del Universo. Estoy hablando de muy grande. Siendo el alienígena más grande visto en el reboot. Este alienígena se tuvo que enfrentar a una terrible abominación de Vilgax. El cual había absorbido el poder del Antitrix. Transformándolo en esto. Llamado Alien B. Y sí, tiene pequeños rasgos de un Celestial Sapien, un Alien X, sí. Este había ganado fuerza, poder y grandeza. Pero no sirvieron de nada contra muy grande. Este alienígena se dio el gusto de tratar a Vilgax como si de un muñeco se tratara. La fuerza que vimos de este alienígena tengo que decirte que es una pequeña fuerza de su totalidad. Recordemos que esta era la primera vez que Ben manejaba a un alienígena con tanto poder como muy grande. Al no saber usarlo, simplemente usó las técnicas básicas de un alienígena. El que este no haya demostrado todo su poder. Y el que este se haya enfrentado a un alienígena con ADN Celestial. Me deja la duda de si podría ganarle a un Celestial Sapien de verdad. Alien X. Un alienígena que, aunque estaba predecible que sea el primer lugar. Tiene todas sus razones para hacerlo. Por donde comienzo, enfrentándose a 5 portadores del OVNITRIX. Dos Abuelo Max y una Gwen Sin Poderes. Este alienígena puede acabar con todo lo que se le ponga en su camino sin que le perturbe en su mente. Y es verdad, este alienígena fue derrotado. Pero por ciertas razones que, si no las has visto o no la conoces, te lo dejaré por aquí arriba. El video está super excelente. Teniendo la capacidad de viajar entre dimensiones para hacer lo que le plazca. Como quitarle el OVNITRIX a todos los Ventenison del multiverso. O que más, distorsionando la materia de un ser vivo. Dividiéndolo en partes y aún así que siga vivo. En batalla y fuera de este alienígena, puede usar la teletransportación. Usando su telequinesis para poder mover objetos, como rocas. Y no solo este tipo de rocas. Este alienígena se encuentra en un nivel tan alto que puede mover hasta montañas. En batalla este alienígena ha demostrado que puede usar todas sus técnicas para acabar fácilmente contra su oponente. Un alienígena sin límites. Que ocupa el puesto número uno en todos los alienígenas de la quinta temporada de Ben 10. Observando las capacidades de este alienígena me entró la duda. ¿Qué podría hacer este Celestial Sapien? Contra sus versiones de OVNiverse o Alien Force y Ultimate Alien. Una comparación de alienígenas nos espera muy pronto. Señores, este será el primer video del Original vs Reboot segunda temporada. Que se estrenará este mes. Sin fecha, porque no quiero fallar. Tú ayúdame dándole like, compartiéndolo y comentándolo. Con eso me ayudas bastante para motivarme y sacar la temporada lo más pronto posible. Por mi parte, ha sido todo. Yo soy Frío y conmigo serán hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.